Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, que hayan tenido un pequeño break y estén un poquito más despiertos y es que se durmieron después de la clase o durante la clase de cresta neural, pero en fin. Vamos a hablar ahora de placodas craneales. Craneales es una de las placodas craneales, es uno de los nombres con los que podemos encontrarlos en la literatura, aunque también han sido llamadas neurogénicas, a mi modo de ver creo que craneales es un nombre más apropiado porque pues no todas son neurogénicas como veremos más adelante. Entonces se recuerdan cuando les contaba hace un rato acerca de la historia de lo que ha sido el desarrollo, de la investigación acerca de la cresta neural. Si bien la cresta neural duró como mucho tiempo siendo como el patito feo de los embriólogos porque todavía no creían en su importancia, pero aún así bueno, llegó un punto donde creyeron y la investigaron y hoy en día hay muchos hallazgos alrededor y mucha investigación, pues no, ni que hablar de lo que ocurrió con las placodas. Definitivamente no se les daba el puesto y fueron como relegadas por mucho tiempo, a pesar de que han sido escritas también hace varios años ya. Sin embargo, pues hasta ahora, gracias a los avances en biología molecular, gracias a que se ha determinado a través del análisis de la transcripción génica que hay de ver como algunos genes y hay genes expresando factores de transcripción en un primordio preplacodal ya específico, ya establecido, ya comprobado, es que se ha vuelto a tener como un auge en la investigación de esta estructura. Entonces es una estructura que va casi de la mano del desarrollo de las células de la cresta neural, casi que ocurre al mismo tiempo y tiene muchos comportamientos, al tener el mismo origen, un origen ectodérmico, también tiene muchos comportamientos similares, características similares y otras diferentes. Entonces hice esta diapositiva aquí para mostrarles y que tomen nota y les sea un poco más claro en que ambas son versátiles, tienen un desarrollo bastante activo y dinámico y dan origen a muchos derivados y tienen durante su proceso un sinnúmero de expresión de genes y comportamientos celulares que las hacen ambas muy versátiles. También dan origen, como les dije, a múltiples tipos celulares no epidermales, como neuronas, vías, células secretoras. Su desarrollo involucra el cambio de forma celular, capacidad de migración, igual que las células de la cresta neural y la participación en diferentes movimientos morfogenéticos. Esas son características, también las comparten. Y por último, pues la más importante es que el origen básicamente es el mismo, es un origen ectodermal y casi que al mismo nivel alrededor del reborde de la placa neural. ¿Recuerdan esa imagen que les mostré inicialmente donde se establecían el endodermo, el mesodermo y ectodermo? En ese establecimiento de ese ectodermo, cuando ya se ha definido quién va a ser ectodermo neural y cuál no neural y luego se establecen los rebordes, básicamente vecino casi sobrelapándose con esos rebordes neurales de donde se origina y emergen las células de la cresta neural, ahí básicamente van a quedar también las plácodas o la región pre-plácodal que es la que va a dar origen posteriormente a todas las plácodas. Como diferencias podemos encontrar plácodas que las plácodas son exclusivas del ectodermo craneal a diferencia de la cresta neural que como ya vimos, tienen derivados a todo lo largo del embrión, desde la región más caudal hasta la región más rostral, tiene derivados de la cresta neural, mientras que ésta está localizada exclusivamente a nivel craneal. Diferencias es que a pesar de que las células también de origen plácodal tienen la capacidad de migrar, sufren los procesos antes de esta migración que son distintos a los de las células de la cresta neural, básicamente ellas tienen la capacidad de generar una estructura hueca o sufrir básicamente una invaginación o un engrosamiento a diferencia de las células de la cresta neural que básicamente pasan directamente de su estado epiterial de una vez a ser mesenquimales, mientras que éstas sí sufren, digamos que morfológicamente, unos procesos con unos pasos extras un poco más complejos que las células de la cresta neural. Adicionalmente las plácodas no originan cartílago, músculo liso o células pigmentarias, pero sí pueden generar tejido neuronal, células secretarias, células de soporte, como veremos más adelante. Y pues la diferencia, como les decía la vez pasada, uno puede ver muchas cosas sin decretar, listo hay diferencia morfológica, diferencia de tamaño, diferencia de cualquier tipo, pero todo esto siempre se traduce en que son diferencias realmente en la regulación génica. Entonces como sería esperado, pues la regulación génica de la plácoda es diferente a las de la cresta neural, por eso pues diferente es su destino. Como características, bueno como conceptos, tenemos que las plácodas son dominios especializados de ectodermo no neural, así como la cresta neural. Esta es una zona donde la proliferación celular aumenta de forma drástica durante su momento. Su desarrollo involucra el cambio de forma y movimientos morfogenéticos, entonces si observamos en esta imagen vemos, esta es un corte de la región placodal, esto vendría siendo nuestra región, nuestra placa neural y aquí más o menos alrededor podríamos decir que se encuentran, sería el origen, si lo analizáramos en las etapas más tempranas, el origen de la cresta neural y este ectodermo que está aquí más lateral a esas rebordes vendría siendo el ectodermo que va a dar origen a las plácodas craneales. Para que ellas se desarrollen pues tienen que sufrir diferentes movimientos morfogenéticos como es la capacidad de invaginarse como ocurre acá, capacidad de engrosarse ya que cambian su conformación y capacidad de transformarse de epitelio a mesenquima para luego migrar y diferenciarse y al llegarse como le ocurre, similar al proceso que le ocurren a las células de la cresta neural. Entonces si vemos es un poco más rico esos movimientos morfogenéticos y esos pasos morfológicos por los que tiene que pasar la plácoda para dar diversa cantidad de derivados. Es importante tener en cuenta y por eso aclaro un poco acerca del nombre y es que todas son neurogénicas excepto la adenina hipoficial y la del cristalino, es decir estas dos no lo son y por eso creo que es más acertado llamarlas plácodas craneales que neurogénicas. En esta imagen podemos ver, esta es una vista dorsal que creo que les va a servir bastante bien para ubicarse y para tratar de recordar cuáles son las plácodas, la imagen dorsal del embrión, esta es la parte más anterior, la parte más anterior del cerebro y aquí la posterior que está rodeada de las somitas, etc. Ya más adelante cuando vean otros procesos de desarrollo sabrán de esta parte pero bueno básicamente aquí encontramos como se encuentra en la parte más anterior localizada la plácoda olfatoria o nasal, un poco más posterior la del cristalino, luego vemos a la drama oftálmica de maxilomandibular que hacen parte de la trigeminal, de la plácoda trigeminal, luego las plácodas epibranquiales que están compuestas por la plácoda geniculada, la plácoda petrosa y la plácoda nodosa así como en esta parte muy cerca a las epibranquiales la plácoda óptica. Este diagrama es bastante útil porque les hace la correlación con algunos de los derivados de ellas entonces es más fácil. La mayoría de las plácodas, por lo menos las neurogénicas, siempre contribuyen a la formación de ganglios de nervios importantes como por ejemplo en este caso el lóbulo oftálmico y el lóbulo maxilomandibular del nervio trigémino. En el caso de la geniculada, la plácoda geniculada va a generar el ganglio geniculado del séptimo paro craneal que es el facial, también vemos como la nodosa va a generar el ganglio nodoso que hace parte del ganglio nodoso y la plácoda óptica en este caso pues no va a generar ningún ganglio de importancia sino que va a generar otros tipos celulares. Aquí en este diagrama, creo que es el más fácil de entender, este es diseñado por la profesora Brunner que es otro de los autores, además de la profesora Nicole, creo que esta doctora Brunner es una de las que más ha trabajado tanto con células de la cresta neural como con plácodas y les recomiendo también los artículos de ella. Observamos esta imagen de cómo progresa el desarrollo de las plácodas y cómo también podemos si sobre la paramos el desarrollo de la cresta neural como la veríamos desarrollándose casi al mismo tiempo y muy cerca de él y cuando finalizamos la clase vamos a hacer como una correlación entre ambos desarrollos para que se den cuenta que todo esto a pesar de que estamos tratando los temas separadamente esto ocurre prácticamente al mismo tiempo y comparten un ambiente geográfico que es trascendental para su desarrollo tanto el de la cresta neural como el de las placodas. Entonces en esta primera imagen vemos cómo durante la pregastriolación ya hay un establecimiento, esta es la línea primitiva, la que vemos acá, ya es el establecimiento del ectodermo que se va a convertir en placa neural, es decir, el que va a ser tubo neural, el ectodermo que va a ser células de la cresta y ya vemos como algunas placodas, en este caso las epibranquiales y la bótica, empiezan a sobrelaparse y a diferenciarse o a mostrar señas de su existencia. Esta parte inicial, tanto en la pregástula como en la gastriolación temprana, es bastante importante porque lo que notan las investigaciones o lo que se dan cuenta y que es motivo todavía de bastante investigación es como en la primera parte porque realmente el pedazo que se convierte en plácoda o la, digamos que esta plácoda, pan plácoda, que es la que va a dar origen a todas las placodas, es un área realmente estrecha y si vemos acá, cada plácoda tiene un color, la roja está la adeno hipoficial, en naranja está la olfatoria, en amarillo la del cristalino, acá están las del trigémino, acá epibranquiales y las ópticas que son las más importantes para los vertebrados más similares al ser humano y de pronto las otras placodas no las vamos a tocar tan en profundidad porque aplican más para anfibios y para otras especies que de pronto no los quiero confundir sino quiero que tengan muy claro este pedazo que es como el más trascendental, pero en fin, lo que quiero con esta imagen es que vean como en la primera parte casi que no hay diferenciación y de hecho hay un sobrelapamiento de las diferentes placodas, es decir, si nos fuéramos a términos genéticos y de factores de transcripción nos daríamos cuenta que en esta etapa es difícil decir qué gen está involucrado, qué factor de transcripción está involucrado acá porque el espacio es tan estrecho que ellas están básicamente compartiendo información, entonces esto hace que sea como que sea más difícil determinar cuáles son los factores de transcripción o cuál es el momento clave o el evento clave desde el punto de vista genético para que cada una vaya tomando su personalidad y se convierta en lo que debe convertirse. Entonces, en estas primeras etapas pregástula y la gastrulación temprana ya vemos el establecimiento de nuestra pamplácoda o plácoda pamplácoda con ya unas imágenes o con unos indicios de cada una de las identidades pero muy ligeros de las placodas, posteriormente en el desarrollo, entonces en la gastrulación tardía, esos dominios de cada una de las placodas se va extendiendo un poco más, se va haciendo menos evidente pero también el tamaño del embrión va aumentando y ellas van, a pesar de que todavía se sobrelapan, van haciendo ese pequeño giro y esa pequeña especificidad o especificación para definir su identidad. Posteriormente en la neuralación temprana o en la parte inicial del cierre del tubo neural ya vemos como cada una de las placodas en este instante ya ha asumido su identidad, la olfatoria, y ya a pesar de que conservan una proximidad algunas de ellas, esto también viene a ser trascendental porque vamos a ver más adelante como las que tienen proximidad entre ellas resultan siendo factores importantes para la señalización de cada una, o sea ellas son capaces por la proximidad de señalizarse una a la otra. Bueno este diagrama también es un poquito, debe ser tomado con cuidado porque pues realmente si ustedes analizan este es un diagrama en dos dimensiones pero lo que está ocurriendo acá no ocurre así plano como se ve acá sino que ocurre más o menos como que estas placodas están colgando del aspecto lateral del embrión porque recuerden que ya se han elevado los pliegues neurales para cerrar el tubo y lo que va quedando al lado es entonces el resto del ectodermo, un ectodermo que va a ser plácoda y el otro ectodermo que ya ha venido aquí por encima a cubrir el embrión. Entonces es importante como que también no se ciñen de forma tan excesiva los diagramas porque los diagramas realmente tienen la debilidad de ser una imagen, una representación en dos dimensiones de lo que está ocurriendo en tres dimensiones de una forma mucho más compleja pero bueno. Por eso aquí si vemos esta de pronto los ubica un poco más, ya aquí están establecidas las placodas cuando ya la neurolación o cuando el tubo neural está completamente cerrado y ya vemos en una imagen sagital donde estarían ubicadas cada una de las placodas y es allí donde sus destinos celulares, sus progenitores ya van a actuar y van a generar los derivados que más adelante veremos. Pero es básicamente el desarrollo que sufre en términos generales la placa desde que es establecida en una etapa de gasolación temprana hasta que la neurolación es completa. Entonces si recordamos el desarrollo de las células de la cresta neural, vemos que ocurre básicamente al tiempo. Entonces aunque por mucho tiempo estos dos temas se abordaron de forma independiente, creo que ya es momento o ya ha sido momento desde hace un tiempo de unirlos porque ellos, si bien las células de la cresta neural son supremamente importantes, definitivamente se necesitan los unos a los otros y más adelante vamos a ver cómo son origen de señales inductoras muchas veces las células de la cresta neural para la formación de estas placodas. Existen varias teorías acerca de cómo se genera esa placoda. Entonces hay una teoría de un modelo atrasado, una teoría de un gradiente que se expande, otra del borde de la placa neural, un modelo binario, de competencia binaria, pero realmente todavía no se ha establecido con esa actitud. ¿Cómo es que se, cómo esas señales se van transmitiendo? ¿En qué orden y en qué momento es que realmente llegan a aparecer? Porque todo se sobrelapa, volvamos al mismo punto. Ocurre en un periodo de tiempo tan corto que hay un alto grado de sobrelapamiento en términos de tiempo y de señales que hace muy complejo saber qué ocurre primero o qué pasa primero. Pero esto es como para mostrarles investigaciones que estaban siendo o modelos que estaban propuestos, se estaban proponiendo en el 2006 acerca del origen de esa placoda. Entonces aquí vemos cómo esos como punto en común tienen todas que la primera parte en diferenciarse siempre es la placa neural. Pero posteriormente ellos dudan en algunos de los modelos que la siguiente porción en desarrollarse es la cresta neural y posteriormente cuando ésta se desarrolla a través de un gradiente, de gracias a un gradiente de señalización de factores de transcripción que venían del mesodermo, son capaces de posteriormente generar el primordio pamplacodal. Esta es una de tantas y como vemos si seguimos este diagrama nos vamos a dar cuenta que pues son varias las hipótesis pero hasta el momento no tienen una o no que yo lo sepa, puede haber algo nuevo y no lo he leído, pero básicamente es eso. La red de señalización para la definición de estas especificaciones a nivel de la placa neural, de que esto sea, es decir, de que esta zona se convierta a placa neural propiamente dicha para generar el tubo neural, de que esto sea cresta neural, posteriormente que esta zona se convierta en primordio pamplacodal y lo restante y el ectodermo restante se convierta en la epidermis que va a cubrir el embrión, obedece a la señalización. Este es un mapa que proponen de señalización, donde básicamente lo que se expresa en un lado se reprime en el otro para que haya una diferencia en la identidad. Entonces están involucrados genes como, o vías de señalización como la BMPs, estas son las proteínas morfogenéticas óseas, WNT y factor de crecimiento fibroblástico. Entonces ellos empiezan a hacer como un baile básicamente, donde algunos se sientan y otros se levantan a bailar y según eso van dando la identidad a cada una de estas. Recordemos que una vez establecida esta diferenciación o inclusive un poco después estos rebordes que están aquí en azul se elevan, pero recuerden que las cosas no se sueltan, que este ectodermo sigue siendo como un solo tejido, de hecho realmente no se sueltan tan fácil, solamente hasta cuando las células sufren procesos de transformación en epitelio mesenquimal, como vimos que lo ocurrían las células de la cresta neural, es que éstas se separan de su tejido, pero realmente el soltarse los unos de los otros no es un proceso tan sencillo ni que ocurra así como de la noche a la mañana. Este es un ejemplo publicado, un diagrama publicado en el 2014, donde nos habla de cómo es ese proceso de señalización. Entonces, en la primera fase de pregastulación, observamos cómo ésta tendría siendo aquí, estaría ubicada la línea media del embrión, es decir, aquí es la zona medial, y aquí está ubicada lo más lateral. Entonces, recordemos hacia lo más medial, es donde tendría que estar ubicada la línea primitiva, la notocorda, todas las estructuras clásicas de línea media de esa época del desarrollo. Entonces, en ese momento, vemos que para que haya una formación de placa neural, debe haber una alta señalización de factores de crecimiento fibroblásticos, de miembros de la familia WNT, como es el WNT-Alpha, y otros miembros de los factores de crecimiento fibroblásticos. Mientras que en la zona que, por el momento hasta ahora se sabe que va solamente a ser no neural, y que posteriormente seguramente lo que está más hacia lateral se va a convertir en epidermis, hay una alta señalización por otros factores diferentes de WNT y de BMP, y que entre ellos se repelen, como les decía, entonces es un baile donde unos se sientan y otros se levantan, pero no es un baile que se dé en blanco y negro, si ustedes notan aquí en la mitad del diagrama, este gradiente que existe en el diagrama tiene una razón de ser, y es que estas expresiones génicas no se dan en un, por lo menos en este caso no se dan en un, no son binarias, no son de sí o no, sí o no se expresa o no se expresa, sino que muchas veces esa expresión se ve derivada en un gradiente de concentraciones de las moléculas para darle identidad. Entonces, de hecho, es muy probable que los gradientes de concentración sean muy altos acá, y gracias a eso esta zona sea diferenciada posteriormente o más adelante en el desarrollo en epidermis, mientras que acá los gradientes diferentes de otro tipo de moléculas hacen que esta zona se vaya haciendo cada día más típica o clásica de la placa neural, y mientras que en la mitad va quedando como, como porque el gradiente es más bajo, o sea, la cantidad de moléculas que están acá de interés, de bien sea WNT o factor de crecimiento fibroblástico u otros, entonces esa combinación hace que, esa debilidad en la señal hace que esta parte de ese ectodermo no asuma todavía un destino tan claro como en esta etapa de crecimiento. Posteriormente, entonces, durante la gastrulación temprana, lo que vemos es que la señalización vuelve y cambia, siguen involucradas las familias, las mismas familias en términos generales, que acuérdense que estas familias son vías de señalización con muchos componentes, no sé, vías como por ejemplo VMP pueden llegar a tener más de 20 proteínas, entonces aquí podemos, vemos involucrada esa familia en estos dos, en estas dos diferenciaciones que lo que vendría a ser aquí en verde, quiere decir ya una determinación o un establecimiento de las células de la cresta neural, podría ser F, no sé, factor de crecimiento 8, y acá otro factor de crecimiento 3, etc. Aquí la combinación empieza a cambiar de forma que ya esta zona, la más próxima a lo que va a ser la placa neural, ya toma su personalidad y define que ella va a ser célula de la cresta neural. Continuando con el desarrollo, entonces vemos que en la gasculación tardía, ya gracias a ese gradiente de concentración, y a pesar de que siguen actuando más o menos las mismas familias de proteínas, ese gradiente genera una nueva aparición que es la plácoda, la zona preplácodal. Entonces aquí hacia la finalización, cuando ya está establecida la neuralación, sobre todo cuando ya está finalizada, pues ya está establecida la identidad bastante clara entre los diferentes componentes del ectodermo, tanto neural como las que no van a ser neurales del embrión. Lo que, lo más importante que quiero que recuerden acá, es que en estas fases tempranas, podemos encontrar redundancia en términos de las vías de señalización involucradas, que al final no son tantas, en términos generales en el desarrollo no son tantas, pero sí la forma como se expresan y los componentes, los diferentes componentes de esas familias, como se relacionan en términos de concentración y temporalmente, es lo que va a generar esta diferenciación de esa plácoda. Y para efectos de esta parte de la charla, pues vamos a ponerle un poco más de cuidado aquí a la región preplácodal, que es donde van a salir nuestras plácodas craneales. Recordemos entonces que edad vecina en su momento entre la epidermis y las células de la cresta neural. En este diagrama, lo que vamos a ver es cómo otra vez en los mismos estadios, porque aquí volvemos a tener la gastroelación temprana, la gastroelación tardía y la neuroelación, cómo ya con nombres específicos, más específicos de los genes, vamos a ver cuáles son los genes involucrados en cada una de esas partes del ectodermo. Entonces vemos cómo en la área preneural, o más que la área a nivel preneural, antes de que ese ectodermo se convierta propiamente en neural, hay una alta expresión de genes como SOX3 o OTX2. En otros momentos va a haber entonces... Por ejemplo, vemos que no se sobrelapan en estas dos áreas los factores de transcripción expresados. Más adelante en el desarrollo, entonces ya vemos que hay el establecimiento de lo que va a ser las células de la cresta neural, el pedazo no neural que recordemos que va a ser en rojo el epidermal, y el neural que todavía se está definiendo totalmente como... Sigue sin haber sobrelapamiento de esos genes, pero a pesar de que no hay... Hay una característica que es importante que también quiero que tengan en cuenta, no se trata... Todo el tiempo no se trata de que bueno, este es el grupo de genes que se expresan acá, este es el grupo de genes que se expresan acá en la zona no neural, sino que a veces el mismo gen, como es el caso si nos vamos acá, MSX1, en esta área, en este momento del desarrollo era un gen marcador del área no neural. Pero si nos ubicamos acá, un poco más adelante en el... En el desarrollo, nos damos cuenta como acá, MSX1 vuelve a ocupar un puesto, ya no en la generalización o en la especificación de un ectodermo no neural, sino en algo más específico que es un ectodermo pre-neural, pre-celular de la cresta neural. Entonces no solamente se trata de que existan o no existan un grupo de genes, sino que a veces es el momento indicado donde deben existir estos genes. Aquí en la época de... En el período de gasturización tardía, este es trascendental, ¿por qué? Porque aquí aparecen por primera vez los genes que son unos marcadores específicos y clásicos del primordio pamplacodal. Estos son claves para que, a partir de esta expresión, de ahí para abajo, corriente abajo, la red de expresión génica sea específica de plácodas nasales, plácodas craneales. Entonces, como si recuerdan cuando vimos a las células de la cresta neural, hubo un momento donde habían unos genes FOXD, SOX, ET1, unos nombres bien específicos para el establecimiento y la especificación de plácodas de cresta neural. Disculpen. Aquí existen unos específicos para la zona pre-plácodal que se sostienen durante el tiempo. De hecho, se sostienen mucho más y son más estables que los de la cresta neural, a mi modo de parecer. Entonces, recuerden estos nombres. Si han de recordar algunos nombres, estaría bien que recordaran los SIX1, 1 y 2, inclusive el 4 y 6, pero en general es la familia de genes SIX, y ella, específicamente los 1 y 2. Entonces, la idea de esta imagen es que recuerden que, en cada etapa, existe de nuevo un módulo de regulación génica específico de cada parte del ectodermo, que se mantiene bastante estable en el tiempo en términos de especificidad, pero que no es exclusivo. Hay genes que desaparecen de la placa neural y vuelven a participar más tarde, como acá en la zona de la cresta neural. Lo mismo con otros genes como MSX1, solamente por citar unos ejemplos. Es decir, hay un alto dinamismo entre la expresión de los factores de transcripción y los genes, con respecto a su expresión. Bueno, este creo que es el diagrama más viciente y más fácil de recordar, para que ustedes puedan aprender acerca de los destinos de las plácodas craneales. Entonces, tenemos acá que estas plácodas pueden generar, una vez empiezan su especificidad, empiezan, digamos, su compromiso a buscar, buscando su destino, sufren unos cambios, y dependiendo de qué se van a formar, esos cambios son distintos, y así mismo sus derivados. Entonces, aquí vamos a encontrar que nuestra primera placa, la más anterior, es la adenohipoficial. Ya vamos a definir un poquito más en detalle, este solamente como una generalidad. Es muy fácil recordar acá, viendo los dibujos, que esta placa adenohipoficial no va a sufrir un proceso de engrosamiento, como es el conocido, por el concepto clásico del engrosamiento, en la codal, sino que va a sufrir un proceso de imaginación, y va a generar células, va a ser capaz de generar, entre otras células secretorias. Posteriormente tenemos, o casi sobre la pándose con la adenohipoficial en cierta área, vamos a encontrar a la placa adolfatoria, que también sufre un proceso de imaginación, y es capaz de generar células sensoriales primarias, neuronas secretorias, células de soporte, y por último células gliales. Después de esa, tenemos a nuestra placa adolfatoria cristalino, que también, como las anteriores, sufre un proceso de imaginación, y genera, básicamente, células que contienen cristalina, que es una proteína, que se produce, digamos, hace parte de la estructura del cristalino, y que básicamente ayuda a regular procesos de refracción de la luz. Después de esa, tenemos nuestra placa adolfatoria priminal, que básicamente es una de las que se, durante su desarrollo, no genera un proceso de imaginación, pero sí un proceso de engrosamiento, como lo vemos en la imagen, y que es capaz de generar estructuras diferentes, en este caso, derivan células mesenquimales, y también neuronas sensoriales. La plácoda profunda, que es, digamos que hace parte solamente de los anfibios, así como la lateral, la línea, que no hace parte de todos los vertebrados, pero que bueno, vale la pena mencionar, y genera la, la diferenciación de neuronas sensoriales, y de células mesenquimales. La lateral lineal, que es importante, porque genera unas estructuras, que van a ser importantes para muchos peces, y son bien interesantes, porque le dan la capacidad de sentir, de tener una sensibilidad distinta, que les sirve para, básicamente para nadar los vertebrados del tipo, como el ser humano, los mamíferos, nosotros, los seres humanos, entre otros, no contamos con esta plácoda, y esta viene ser importante, y se ha estudiado bastantes en peces, que son los que la utilizan realmente. Esta es capaz de generar, entonces, neuronas sensoriales, neuronas, células sensoriales secundarias, y también algunas células de soporte. Después de esa, contamos con nuestra plácoda óptica, que vuelve a ser generada de forma de invaginación, de forma de invaginación, y esta es un poco más variada en sus derivados, es un poco parecida a la olfatoria, y es capaz de generar, entonces, células secretorias, células de soporte, células sensoriales secundarias, así como neuronas sensoriales. Por último, pero no menos importante, la plácoda branquial, que sufre proceso de engrosamiento, y genera neuronas sensoriales, así como células mesenquimales. Entonces, este, digamos, este diagrama le sirve para entender, primero justificar por qué no todas son llamadas, ya porque fue reevaluado el concepto de plácoda como un engrosamiento ectodermal, sino que este, digamos, engrosamiento inicial siempre está seguido en la mayoría de casos, o más bien en muchos casos, por un proceso de invaginación, es decir, el engrosamiento no es la única fase ni es exclusiva de las plácodas, pero eso ha hecho que se, pues, digamos que se construya otro tipo de concepto de las plácodas. Listo, vamos a hablar de cada una de las plácodas, entonces empecemos por la plácoda adenohipoficial, que se encuentra ubicada acá en rojo, donde está señalizando la letra, y es importante porque ella, como les mencionaba al principio, entonces se origina y sufre un proceso de invaginación, es capaz de generar células mesenquimales, células secretorias, y para su formación ella requiere, por su ubicación geográfica, se origina a nivel del reborde neuronal anterior y del ectodermo no neuronal, ese es el sitio donde ella se origina, y para su desarrollo requiere la interacción con el reborde, con el mismo reborde a otro nivel, y con el mesodermo que se encuentra el más cerca de ella, que vendría siendo la parte más anterior de este mesodermo. Como en este estado el embrión está plegado, digamos que esta placa adenohipoficial está como a nivel de la línea media, lo que pasa es que acá es difícil detectarlo, y gracias a eso es que ella está más cerca del mesodermo, y por eso recibe interacciones para su desarrollo de parte del mesodermo. Los factores de transcripción más importantes que se han identificado hasta el día de hoy, para su desarrollo, son los Sonny Heshok nodal, que es un miembro de la familia del factor de crecimiento transformante beta, y BMP4. Algo característico de esta célula, de esta plácoda, es que forma la parte anterior de la adenohipófisis, entonces si ustedes recuerdan, al principio estábamos diciendo que estas plácodas son capaces de generar células, que además pueden migrar, así como lo hacen las células de la cresta neural, y luego se pueden agregar en algún sitio, la mayoría de veces para formar ganglios, pero en este caso entonces, ellas migran las secretorias, migran para formar la parte anterior de la hipófisis, de la glándula hipófisis, contribuyen solamente ese pedazo, y cómo contribuyen esas, se ubican ahí, después de que viajan hasta donde sería la hipófisis, que realmente no es muy lejos de donde se origina inicialmente, se dirigen a ese sitio, y en ese sitio se agregan, vuelven y se juntan, forman esa parte de la glándula, y ahí se diferencian en diferentes tipos de células secretorias, capaces de generar muchas de las sustancias de las que es encargada la glándula adenohipófisial, que ya sabemos que tiene una importante función, controlando muchos, la fisiología, digamos general del organismo. Esto es para que recuerden, la importancia de factores como BMP4, Sony Hedgehog al nivel de la línea media, para el desarrollo de la placa hipófisial que está aquí. Tal vez en la clase pasada, o en posteriores clases van a darse cuenta como hay un gradiente, y hay como una organización en términos de la expresión de algunos genes o algunas familias de genes, como por ejemplo los BMP y los Hedgehog, los de la familia Hedgehog, en término o en relación de la línea media, como hay un patrón de expresión en sentido medial y lateral de ciertos genes, en este caso de Hedgehog y BMP, para generar la identidad, la identidad no solamente de órganos como, no solamente estructuras como las plácodas, sino también de otras estructuras como la notocorda, y en fin, una serie de procesos del desarrollo, que en este sentido medio lateral, tienen a estar comandadas, y ya lo verán más adelante comandadas y reguladas, gracias a familias de genes como Hedgehog y BMP. Luego seguimos con la plácoda olfatoria, si nos ubicamos en nuestro muñequito, otra vez en nuestro embrióncito de pollo, vamos a encontrarla en la parte más anterior, acá, donde nos señala la flecha. Esta glándula olfatoria entonces sufre también un proceso de invaginación y es una de las más versátiles, tiene como la posibilidad de generar muchos tipos celulares, como células secretorias, células de soporte, neuronas sensoriales primarias, neuronas sensoriales secretoras, en fin, tiene más derivados si la comparamos con la de neocrucial, ella es capaz de generar más tipos o tiene más multipotencialidad si la comparamos con otras placas. Sufre invaginación, como les dije, requiere señalización o se forma cerca del reborde neuronal anterior y entre el ectodermono neural y su interacción o requiere la interacción de ese reborde neuronal anterior y de las células de la cresta neural para cumplir su función en la generación de qué? De epitelios, del epitelio, del órgano olfatorio y vomeronasal. Entonces, el factor de transcripción más trascendental, pero no único para el desarrollo de la placa olfatoria, ha sido escrito hasta el sol de hoy, como el factor de crecimiento fibroblástico 8. Después, entonces, vamos a escribir ahora la placa del cristalino, aquí la flecha no le está indicando dónde se ubica, en la parte también ya rostral, pero no está tan cercana a la olfatoria ni la adenohipoficial, ya no comparten tanta señalización, aunque ya les mostraremos adelante cómo se pueden comunicar entre ellas. Sufre procesos de invaginación y esta es un poco más conservadora. No es una, esto es de tener en cuenta, no es una placa neurogénica, ya no es capaz de generar células neuronales ni sensoriales. Para su desarrollo ella básicamente requiere de la interacción con la placa neural y el mesodermo, pero también su origen está, digamos, ubicado a nivel del reborde neuronal anterior y entre este y el ectodermono neuronal. Cuando ella se invagina, como vemos acá, sufre su proceso de engrosamiento, se invagina y va a generar una vesícula que va a ser posteriormente parte del desarrollo del ojo. Se va a ubicar cerca la copa óptica, bueno, que este es un proceso más complejo, pero básicamente es la formadora de la vesícula del cristalino, o sea, es una estructura trascendental para la formación del ojo. Y a su vez, aparte de generar, digamos, la vesícula como tal que va a dar origen al cristalino, es capaz de desarrollar, junto con células de la cresta neural, derivar o originar células acumuladoras de cristalina. Como les he explicado, es una familia de proteínas que son importantes para regular o manejar la refracción de la luz en el ojo. Posteriormente vamos a hablar, entonces, de la plácoda trigeminal. Esta plácoda es bien interesante porque ella se divide, está ubicada acá, en la parte, digamos, posterior a la adenohipovicial, y tiene la capacidad de generar células mesenquimales y células y neuronas sensoriales. Sin embargo, es bastante particular porque ella se divide en dos tipos de plácodas. Una plácoda, ay, lo siento. Una plácoda oftálmica, o sea, esta plácoda que aquí vemos que es una sola, realmente tiene como dos ramitas o tiene dos porciones. Una que es la plácoda oftálmica y otra la plácoda maxilomandibular, que junto con células de la cresta neural van a formar posteriormente los ganglios de los nervios profundos y trigeminal. O básicamente, como lo vemos acá, van a ser parte, junto con células de la cresta neural, del ganglio trigeminal. Entonces, es una de las más importantes a nivel craneofacial, o no sé, es una con la que los óptodos usualmente vamos a tener que aliviar bastante a nivel clínico. Esta plácoda está originada en el ectodermo non-neural, ya no se ubica tanto en el, ya no tiene relación o no está, digamos, ubicada en el reborde neuronal anterior como lo estaban las otras que vimos inicialmente, sino que solamente en el ectodermo non-neural un poco más posterior a ellas y para su formación interactúa directamente con el dorso del tubo neural. La señalización génica para el desarrollo de estas plácodas está en la mano de miembros de la familia del factor de crecimiento derivado de plaquetas y de la familia WNP. Luego seguimos, vamos a hablar de la plácoda óptica, que se forma gracias a un proceso de invaginación y también es un poco, es así, podríamos decir que es casi tan versátil como la olfatoria. Ella genera diferentes tipos celulares, como células de soporte, células secretoras de endolinfa, células gel y mecanosensoriales, también así como el, de la misma forma que la plácoda del cristalino forma la vesícula del cristalino, esta es capaz de generar, después de su engrosamiento y invaginación, de generar la vesícula óptica que es parte trascendental también del oído interno y asimismo de precursores de neuronas sensoriales y del ganglio vestíbulo-cuclear. Para su formación ella requiere de la interacción del mesodermo y del cerebro posterior a diferencia de las otras plácodas. Entonces se dan cuenta que a pesar de que están muy cerca, a pesar de que pareciera que se originan todas en el mismo sitio, realmente es trascendental su origen y el tejido con que interactúan para darle la personalidad o la individualidad a cada una de las plácodas, y eso se ve reflejado en los genes que las están comandando. Ya hemos visto que casi no se repiten y que de hecho son bastante específicos en términos generales. Para esta plácoda óptica tenemos como factores de transcripción importantes el factor de crecimiento fibroblástico 8, el 3, el 2, 1, 4 y 19, así como receptores del factor de crecimiento fibroblástico también, el ácido retinoico y familias, un miembro de la familia WNP que es beta-catenina. En cuanto a las plácodas epibranquiales, este es un nombre general que se le dan a estas plácodas, pero realmente son tres plácodas. Son la plácoda nodosa, geniculada y petrosa, y cada una de ellas da origen a células, después de su proceso de engrosamiento, a neuronas sensoriales y a células mesenquimales, que básicamente lo que va a ocurrir ahí en ese caso es que estas células, después de cambiar a su fenotipo mesenquimal, migran hacia donde van a estar ubicados en el futuro los ganglios de estos nervios, básicamente del nervio vago, el facial y el losofaringeo, y allá van a diferenciarse en neuronas sensoriales para formar parte funcional completa de estos ganglios del nervio facial, losofaringeo y vago. También pueden dar origen a neuronas, perdón, estas neuronas son de, son viseos sensoriales, comparadas con otras que no lo son. Para la formación de esta plácoda es importante tener en cuenta que, aquí vemos los diferentes ganglios que forman las plácodas, que forman estas plácodas, básicamente el ganglio petroso, el ganglio geniculado y el ganglio nodoso, que hacen parte de los, como ya les explicaba, el nervio vago, el facial y el losofaringeo. Para la formación de esta plácoda entonces debe haber una interacción entre el mesodermo y el cerebro posterior, y estas se generan básicamente solo en el ectodermo no neural, no en la placa, en el reborde de la placa anterior. Estas se sobrelapan un poquito en términos de la regulación génica, requieren del factor de crecimiento fibroblástico 8, el 3 y el 19, así como de sus receptores para su desarrollo. Digamos que esta parte, yo la mencioné así como por decirlas, creo que lo más importante que les debe quedar claro es, en términos generales, ellas no generan los órganos de los sentidos, pero sí, digamos que los mejorar, les ayudan y les, algunos de los órganos de los sentidos los mejorar, les contribuyen en gran medida, pero ellas no actúan solas, como vemos en ninguna de estas plácodas, dijimos a ellas, capaz de formar absolutamente todo el nervio facial, o todo el nervio vago, sino solamente contribuyen a ciertos niveles. El resto casi siempre va de la mano de la interacción con las células de la cresta neural. Entonces traigo este diagrama que está publicado en este paper del 2014, donde me pareció bastante claro como la interacción, lo que vamos aquí a ver en estas imágenes en verde, son las células derivadas de la cresta neural, donde durante su proceso de migración desde el dorso del tubo neural, hacia los arcos branquiales en este caso, y desde ese dorso del tubo neural hacia la parte anterior del cerebro. Entonces, como vimos ya a lo largo de la charla, el período en el que se desarrolla un plácodas y cresta neural, se sobrelapa, está ocurriendo todo al mismo tiempo, están migrando las células, y se están engruzando esos pedacitos de ectodermo, y están desarrollándose para tomar una personalidad individual o específica. Entonces, a lo largo de la migración de las células de la cresta neural, lo que vemos acá es que, por ejemplo, los ganglios, en este caso aquí vemos la plácoda óptica, empieza a recibir señalización, si vemos estas flechas en rojo, por parte de las células de la cresta neural, para que ayuden a su diferenciación. Entonces, al recibir ellas esta señal, lo que ocurre es que son capaces de diferenciar sus células, de laminarlas, y ellas van a derivar todos, digamos los tipos celulares que ya hablamos posteriormente. Aquí en estos ganglios, si nosotros recordamos un poquito el destino de las células de la cresta neural, algunas tienen como función ir a formar o ser parte de los ganglios, y aquí vemos como el destino en estos casos es formar los ganglios de diferentes nervios, nervios del nervio facial, del nervio glosofaringeo y del nervio vago, y como esos nervios al final terminan teniendo componentes de las plácodas, de las plácodas craneales, pero también de células de la cresta neural. Pero al punto importante de esta parte de la conversación es que se requiere la interacción entre células de la cresta neural, de ese ectodermo clásico de células de la cresta neural, y el ectodermo neuronal que hace parte de las plácodas. Lo mismo ocurre con las células de esta plácoda del cristalino, que reciben interacciones con las células de la cresta neural para diferenciarse luego en la plácoda del cristalino, y de la misma forma le ocurre a las plácodas olfatorias, que empiezan acá, reciben esas células, o sea, toda esa influencia en las células de la cresta neural para poder proseguir con su desarrollo, y al final vemos como algunas de las estructuras, en este caso los ganglios de estos nervios, y aquí algunas de las células olfatorias, terminan teniendo una composición mixta tanto de células de la cresta neural como de células derivadas de las plácodas. Entonces, importante a manera de resumen entender que las plácodas son porciones especializadas del ectodermo, de un ectodermo que no es neural, es decir, que no tenía por objetivo el versetudo neural y sistema nervioso, pero que pueden llegar a ser casi tan versátiles como las células de la cresta neural, en términos de que pueden generar un variado número, un variado, un alto número de derivados en plácodales ectodérmicos, pero pues no tanto como los de la célula de la cresta neural. Sin embargo, es de tener en cuenta que, a pesar de que es una porción muy pequeña esta área y esta área que genera las plácodas, requieren de toda la señalización de los tejidos alrededor, vimos como requieren señalización del mesodermo, del cerebro posterior, de las células de la cresta neural, del reborde mismo, o sea, requiere una retroalimentación de la misma área para su diferenciación y que la combinación de esta, de este montón de señalizaciones, lo que va haciendo, a pesar de que haya mucho sobrelapamiento en el desarrollo, ellas sean capaces de generar diversidad en sus plácodas y cómo esa diversidad, al final, en lo que se ve en el fenotipo de los vertebrados, es una especialización y una complejidad en el desarrollo de varios de los órganos de los sentidos, que ya veremos dónde radica su importancia.